Entonces yo lo que he hecho ha sido inventarme un cuento también que se llama El melocotón que murió por culpa tuya Y se lo cuento a mi sobrino, que se joda, ¿sabes? Tiene tres años pero ya se me ha cruzado, tío, o sea, no... Entonces aquello que cuando viene a casa y consigo atarlo, ¿no? Pues se lo explico, ¿no? Entonces yo lo siento en el sofá y le digo, mira, te voy a contar la historia del melocotón que murió por culpa tuya La primera en la frente, ¿sabes? Ya que, hostia... Entonces, el cuento va de... Sí, mira... El cuento va de un melocotón, yo le digo, había una vez un melocotón Que, bueno, se sentía solo porque ningún niño quería ser su amigo Entonces aquí mi sobrino empieza, no, no, padrino, yo, 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 pero... Yo paso de él, ¿sabes? O sea, yo tengo un objetivo marcado y... Y voy tirando, ¿no? O sea, que... Bueno, entonces un día el melocotón Harto ya de esta vida que llevaba y sabiendo que un día tarde o temprano No, iba a morir Dijo... Este es un momento duro Nadie me quiere Le pongo voz Le pongo voz porque así el niño se encariña antes con el personaje Y le duele mucho más cuando muere Aparte, os puede parecer una tontería Pero es una cosa muy útil Porque a partir de ahora distinguiréis muy bien Cuando os habla un melocotón Y cuando no O sea... No, o sea... Tate Tú vas por la calle Y oyes Nadie me quiere Coño, un melocotón Sin embargo, tú oyes Nadie me quiere Bueno, pues dinio mismo, ¿no? Así al azar, ¿no? Entonces, bueno, la historia del melocotón Pues está el melocotón, ¿no? Que he decidido suicidarse y me pareció No, 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 mi sobrina Y yo, deja, no, yo tiro Entonces el melocotón temeroso Se dejó caer del árbol donde vivía Golpeando su cabeza contra una roca Y muriendo en el acto Esta es la historia del melocotón Que murió por culpa tuya A veces soy un poco más cabrón Se puede Y se lo cuento con melocotones de verdad No, oye, esta versión es cojonuda Porque hay un momento No, la versión cambia un poco En que yo cojo el melocotón Lo tiro al quinto coño Y le digo ¡Nanía, somos más! Tenías Tenías que verlo correr, macho Se pegó una hostia con el canto Una mesa un día Seis puntos en la frente, tío En el hospital me iba diciendo Padrino, me duele un poco y tal Ya, no, si tú eres un valiente, joder Cuando me giraba le decía ¿Por qué no me has salvado? Tengo más, tengo más Manzanas, naranjas, cerditos Y su abrigo tiene una falta de vitaminas Que te cagas Me llama el otro día mi hermana Y me dice Hostia, Ángel Dice, no sé No sé qué le pasa a Daniel Que casi no come Solo Solo come cacahuetes Digo, no sé También lo va a ser ando conmigo Ya, ya Ya otro día os cuento el del cacahuete Con más tiempo A mí el que más me gusta Es uno de un pepinillo Que por un error humano Vive en el tazón de las olivas rellenas ¿No? Y Estas Poco tarde, pero bien Pero bien Y estas le cogen manía Porque es más delgado y tal ¿No? Y le gritan cosas De plan Pepinillo, cabrón Vuelve a tu tazón Vuelve a tu tazón